Este espacio es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. ¿Con qué indicación hubieras entrado, Jane, cuando te hizo ingresar por Raimonda, Falsioni? ¿Con qué indicación ingresaste de Falsioni cuando reemplazaste a Raimonda? Que tuviera un poco la pelota. Por ahí Banfield no estaba teniendo la pelota y Julio me dio que entrara y que la pidiera. Y creo que así fue y se hicieron las cosas bien. Tuvieron más que nada las chances en el segundo tiempo, ¿no? Pero no la pudieron meter. Sí, el palo de Santi, mano a mano de Sebastián y creo que fue un buen balance.